Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Sí, ante el brillo de tu alma Sí, ante el brillo de tu alma No dudaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio Yo guardaba Yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo en mi corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Y que cuando muera, sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero ¿Quién eres? Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuánta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¿Cómo el de pagarte? Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos Venga Mira a mí a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas No me digas que te vas Y por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Este humano es cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Estaremos a saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten cariño sincero Va a llorar de la nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplauso para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez Mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto Y tu verso en mi sino Para llorar de la nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino No sé qué es lo que hice En otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Que es cosa de Dios Cuando temí Para ahora Para ahora encontrarme En ese instante Junto a ti Tal vez fiel agua Que bebiste en el desierto Para que hoy seas Quien me vino a revivir No sé No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí No sé ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó La paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal No hace falta señalar O que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Y te encontré Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor Por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? De amor que muera O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios Pedirle a Dios Que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero Muero de amor De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Que sea de amor por ti Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo le escribimos Porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia Quien toca la gloria Solo tú y yo Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama Quien necesitaba Al que no tiene remedio Al que no tiene remedio de ser Lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente A borrar tu pasado Que venga y quite el calor De los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero 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 Haciendo un bien Dejándome el alma vacía Llegas a mi Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Sólo te importa Hasta hacerme feliz como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¿Cómo lo de pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos, venga Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas y por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró Más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten cariño sincero Falló la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplauso para don Carlos Rivera! ¡Qué rico que me lo digas Aunque sea mentira! ¡Ese aplauso para don Carlos Rivera! Me quieres Te quiero Porque eres bueno Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también Tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino Vale Vale La pena Ven a nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene Que tiene El destino No sé qué es lo que hice En otras vidas ¿A quién tuve que salvar Para que me salvaras tú? Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa Que es cosa de Dios Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé qué es lo que hice En otro tiempo Para ahora Encontrarme En ese instante Junto a ti Tal vez Tal vez fiel agua Que bebiste en el desierto Para que hoy en tus brazos Para que hoy seas Quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste en mí No sé Qué fue Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Tal vez Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal No hace falta señalar O que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día Cada día tu miraba Tu llegaba Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba No dudaba Si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Te sentí Te sentí Cada día tu miraba Tu llegaba Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si Si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Y que cuando muera Que sea de amor Por ti Y que cuando muero Si me muero Si yo me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor Por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muero I que cuando muera Si me muero Si me muero Si me muero Si me muero Si yo me muero Mi muero Si me muero Que me muero Queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Y que cuando muera que sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti ¿Quién eres? Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta bondad, tanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me acercas la vida Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa ¡Gracias!